Bueno, estamos de regreso y vamos directo con Luis García hasta Celaya, donde ayer se dio a conocer la detención de varios, bueno, se dio a conocer a nivel estatal, pero el origen de la nota es en Celaya. Varios policías estatales, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como de la Procuraduría de Justicia, fueron detenidos, inculpados de estar involucrados en, bueno, los hechos que llevaron a la muerte de dos de sus compañeros en Apaseo del Alto, que fueron calcinados dentro de un auto de la propia Procuraduría de Justicia, dos agentes ministeriales. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es, como tú lo comentas, Arnoldo, el día de ayer la Procuraduría General de Justicia da a conocer la detención de cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, así como dos elementos de la Policía Ministerial, dos agentes investigadores, Arnoldo. Los de seguridad son de la Policía Vial, ¿verdad? Policía estatal, de las Fuerzas de Seguridad Estatal, Arnoldo, y dos elementos de investigación criminal. Correcto. Pero, a ver, había leído que los de las Fuerzas eran de la parte esta de tránsito, los que se manejan como Policía Vial, ¿no? Como Policía Viales Estatales. De caminos, ¿verdad? Sí, así es. Y también dan a conocer, Arnoldo, que otros cuatro elementos ministeriales, pues también conformaban este grupo, que están involucrados a una organización criminal, Arnoldo, que están involucrados en la muerte de los dos agentes investigadores. El pasado 28 de junio recordarás que José Manuel Ortiz y César Francisco Quesada López fueron localizados en la comunidad La Liebre, en el municipio de Aparece del Alto, pues calcinados. Oye, pero a ver, para ser claros, un poco el boletín es muy críptico, como suelen ser las cosas de la Procuraduría, además califica mucho a estos elementos que fueron detenidos, pero al parecer filtraron información, como que ellos informaron a los criminales que los asesinaron ¿dónde iban a estar? Es algo así como lo entiendo yo, ¿no? Así es, es un tipo de los llamados halcones, Arnoldo, que daban información al grupo criminal, no se menciona cuál, de los operativos que realizaban las corporaciones en esta región, Laja, Barjillo, cuando se realizaban operativos policiales, pues eran los que informaban y pues así los delincuentes, pues, burlaban la seguridad, Arnoldo. Bueno, esto tendría que ser probado ante un juez, Luis. ¿Cómo se enteran de pronto que lo estaban haciendo, los tenían monitoreados desde antes? Bueno, la Procuraduría no revela si ya había una investigación, pero yo creo que sí va a ser muy importante cómo se comprueba ante un juez esta vinculación, ¿no? Sería terrible que no lo pudieran comprobar, que el juez decidiera liberarlos, hay que ver si los vinculan a proceso, ¿no? Así es, así es, el comunicado simplemente informa, Arnoldo, que fue una investigación interna al interior de las corporaciones y señala... Fueron detenidos el fin de semana, ¿verdad? El pasado viernes, Arnoldo, por lo que sabemos el pasado viernes... Y se tardaron en informar todo el fin de semana, hasta el lunes informan. De nueva cuenta, no lo recordarás, bueno, nosotros, Zona Franca, pues publicamos una nota donde dábamos a conocer de la detención de los cuatro elementos de las fuerzas de seguridad y ya es hasta las ocho de la noche que la Procuraduría emite este boletín informando de los otros dos agentes... A lo mejor presionado por lo que habíamos publicado, ¿no? Precisamente a eso voy, Arnoldo, que es cuando ya da a conocer estas detenciones, pero la detención oficial se hizo desde el viernes pasado, Arnoldo, el viernes pasado por la noche en un operativo interno que realizaron ellos mismos al interior de la corporación. Esto se suma al roto detenido, Arnoldo, recordarás que dos días después del hallazgo de los elementos fue detenido Antonio, quien se presume es el líder de este grupo criminal. De ahí se deriva todo, me imagino que ha de haber dado información de quiénes le pasaban los datos, los operativos y de ahí se deriva la... quiero prestarla en la investigación al interior de las corporaciones policiacas estatales, Arnoldo. Bueno, Luis, vamos a estar pendientes de lo que pase. Hoy más tranquilo el día, ¿verdad? Hoy más tranquilo, Arnoldo, nada más el día de ayer se dio a conocer que el domingo aquí en el municipio de Celayra se registró un ataque, Arnoldo, en el interior de un domicilio donde un grupo de cuatro hombres con armas largas ingresaron y perpetuaron un ataque a los integrantes de una familia donde pues hasta el momento ya se suma... Ayer dábamos a conocer en el portal que había resaltado un hombre muerto y cuatro lesionados, Carlos, Arnoldo. Hoy por la mañana se informa que ya murió otro de los lesionados en este ataque. Este ataque se registró el domingo por la noche en frente del Instituto de Formación Policial, Arnoldo, aquí en la zona centro, en la avenida Gaspar de Almanza. Bueno, las consecuencias de hecho es el día de ayer de este ataque. Luis, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Estamos en contacto, buenas tardes.